7 celebridades que cometieron crímenes realmente estúpidos Las personas famosas, al igual que todos los demás, cometen errores tontos La única diferencia entre los que están en el centro de atención y tu tío borracho e idiota es la avalancha de cobertura mediática que acompaña a estos errores desacertados Tal es el precio de la fama, dicen Aquí está mi lista de 7 celebridades que llegaron a los titulares por razones equivocadas Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo Publico contenido varias veces por semana Ahora, a lo que venimos Número 7 Empecemos con la estrella favorita de todos En las primeras horas de la mañana del 23 de enero del 2014 La policía de Miami Beach supuestamente vio dos autos deportivos exóticos corriendo por una calle residencial Uno de los vehículos, un Lamborghini Spider amarillo Lo conducía Justin Bieber, de 19 años Acompañado de la modelo Chantal Jeffries Después de fallar una prueba de sobriedad en el campo La estrella de pop canadiense fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol Resistirse al arresto sin violencia Y conducir con una licencia vencida Según el informe policial El séquito de Bieber que incluía a su padre Usó varias camionetas para bloquear el tráfico Creando una pista de carreras para que el cantante compitiera con su amigo Khalil Amir Sharif en un Ferrari rojo Los oficiales que lo arrestaron estimaron que los autos iban a una extremada velocidad de 60 millas por hora En una zona de solo 30 millas por hora Una prueba de toxicología Luego reveló marihuana y Xanax en el sistema de Bieber El ídolo adolescente pasó poco menos de 10 horas bajo custodia Antes de ser liberado con una fianza de 2.500 dólares Pobre Se quedó en la calle Más tarde Recordó su terrible experiencia en una entrevista y dijo Había mucho frío Esa fue la peor parte de todo Bieber Finalmente llegó a un acuerdo de culpabilidad En el que el estado acordó retirar los cargos de manejar con influencia de alcohol A cambio de que él se declarara culpable de conducir de manera negligente y resistirse al arresto También pagó una multa de 500 dólares Y se le ordenó asistir a un curso de manejo de la ira de 12 horas Número 6 Jim Morrison Como cantante principal de The Doors Jim Morrison cumplió un extenso historial de arrestos antes de su muerte en 1971 Por lo que obtuvo una membresía permanente en el infame club de los 27 Sin embargo, su primer encuentro con la ley Palidece en comparación con las travesuras salvajes alimentadas por drogas y alcohol Que marcaron su breve pero colorida carrera Mientras asistía a un partido de fútbol en Florida State Morrison robó un paraguas y el casco de un oficial de policía de un patrullero El departamento de policía de Tallahassee lo acusó de perturbar el orden público al estar borracho Resistirse al arresto y hurto menor Llegar a casa tarde en la noche y desmayarse generalmente no es un delito A menos que sea en la casa de tu vecino Que es donde Robert Downey Jr. se encontró la noche del 16 de julio de 1996 en Malibu, California El incidente condujo a cargos penales de allanamiento de morada y más tiempo en la cárcel Pero el problemático actor pronto enfrentó problemas mucho mayores Mientras estaba atrapado en una grave adricción a las drogas y al alcohol Pocas estrellas de cine han soportado un periodo tan largo de abuso de sustancias Arrestos, rehabilitación y recaídas solo para terminar como el actor mejor pagado del mundo Pero Downey, quien comenzó a actuar a la edad de 5 años, no es un simple mortal Su perseverancia y talento finalmente ganaron Lo que resultó en una serie de éxitos de taquilla en papeles incluida la franquicia exitosa de Iron Man Poseer un arma sin licencia en Nueva York conlleva alguna de las penas más severas en los Estados Unidos El receptor de la NFL, Plexi Covers, aprendió esto de la manera más difícil Y empeoró aún más la situación cuando accidentalmente se disparó en la pierna en un club nocturno en Manhattan Aunque la ex estrella de los gigantes se recuperaría de la herida autoinfligida Burris pasó 20 meses encerrado en Rikers Island Eventualmente regresó a la parrilla en 2011 Esta vez con el uniforme de los Jets Y ganó el premio al mejor jugador del año En cuanto al ahora infame tiroteo en un club nocturno, Burris dijo lo siguiente La escalera era estrecha y oscura, no podía ver nada Y creo que perdí un escalón y mi pie resbaló Mi arma se desenganchó de mi cinturón y se deslizó por la pernera derecha de mi pantalón Mi reacción instantánea, mi reacción instantánea Fue atraparla antes de que golpeara el suelo Estiré mi mano derecha para agarrarla Y supongo que mi dedo golpeó justo en el gatillo porque se disparó Número 3 Dennis Hopper La tranquila ciudad de Taos, Nuevo México Es famosa por sus pintorescas montañas Sangre de Cristo Y su próspera comunidad artística El entorno rural también sirvió como el hogar durante mucho tiempo de Dennis Hopper Quien una vez le disparó a un árbol con una Magnum .357 Y lo confundió con un oso pardo Según el biógrafo Tom Folson, Hopper había estado alucinando después de tomar LSD Que había ganado en un juego de pucker nocturno Las autoridades locales acusaron al actor director de conducción imprudente No informar de un accidente y abandonar la escena Coincidentemente, el busto de 1975 llevó a Hopper a la misma cárcel Utilizada durante el rodaje de su película seminal contractual Easy Rider Más tarde, se declaró culpable y pagó una multa El notorio rebelde de Hollywood de alguna manera logró sobrevivir a décadas de abuso de drogas y alcohol Y varios matrimonios problemáticos Antes de encontrar la sobriedad a finales de la década de 1980 Además de su papel como Billy en Easy Rider En la que dirigió y coescribió el guión con Terry Southern Hopper interpretó varios otros personajes icónicos en películas como Apocalypse Now Blue Velvet, Huss Ears y True Romance También se mantuvo ocupado como un prolífico fotógrafo, pintor y escultor Poco antes de su muerte por cáncer de próstata en 2010 Hopper fue honrado con una merecida estrella en el paso de la fama de Hollywood 2. Paul Rubens Mejor conocido por su personaje tremendamente popular, Pee Wee Herman Paul Rubens disfrutó de un tremendo éxito tanto en taquilla como en la televisión durante la década de 1980 Sin embargo, su carrera cayó repentinamente en picada en 1991 Después de ser arrestado por exposición indecente en un teatro para adultos en Sarasota, Florida Rubens no refutó el cargo y accedió a 75 horas de servicio comunitario Más tarde, obtuvo elogios de la crítica en varios proyectos, incluidos Papeles en Murphy Brown, Reno 911 y The Blacklist En 2009, Rubens resucitó su alter ego de hombre-niño con corbata de moño con un exitoso espectáculo Y cinco años más tarde, protagonizó la película original de Netflix, Pee Wee's Big Holiday Número 1. Conor McGregor La tendencia de las bebidas alcohólicas de las celebridades continúa inundando el mercado con un ampliagrama de productos como Trump Wine, Absinthe, Mashintay y Dennis Rodman Badass Vodka En 2018, el excampeón de la UFC, Conor McGregor, lanzó su sombrero al cuadrilátero con Proper No. 12 Whiskey Un hombre que no tiene nada que ver con la cosecha de licor, sino con el código postal de Crumblin, Dublín 12 Donde nació el luchador El lanzamiento daría como resultado una ráfaga de críticas brutales y un golpe de bar muy publicitado El 6 de abril de 2019, el irlandés insistió en servir tragos gratis de su whisky a los clientes dentro del Pop Marble Arc de Dublín Pero, cuando un cliente de 50 años se negó, McGregor lo golpeó El cabeza del cartel de MMA fue acusado de agredir a Desmond Keog y recibió una multa de mil euros Más tarde, McGregor compró el Pop y rápidamente excluyó a Keog de las instalaciones Pobre hombre, tras de que se llevó un puñetazo de McGregor, lo banearon de su bar favorito, solo por decir que no Estas fueron solo 7 celebridades que cometieron crímenes realmente estúpidos Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo Buenos días, buenas tardes o buenas noches Donde quiera que estés Y como siempre, hasta la próxima Y saludos aquí, desde Costa Rica Pura vida, mis hermanos